¡Aquí está mi querido! ¡Aquí está mi querido! ¡Verdad, mi querido! ¡Corre el tiempo! ¡A las dos! ¡Y a los diez! ¡Corre el tiempo! ¡Fuerte el aplauso para los compañeros! ¡Aplausos! ¡Fuerte el aplauso para los compañeros! 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 ¡Aquí está mi querido! Un minuto. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!